Y mi querida Nequi Galotti, pobrecita, digo pobrecita en el buen sentido, y con mucho afecto, ya sabe muy bien que la quiero y la respeto muchísimo, es una muy buena persona. Después del día martes del alta, donde volvió a su casa contenta con su marido, el día viernes estaban en una situación familiar mirando fotos, comenzó a tener un estado febril y terminaron arriba de una ambulancia y está internado nuevamente en el día de hoy. Vamos al móvil, ahí está Pablito Costas. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Susana, ¿cómo estás? Buenas noches. A modo de saludo, como bien decías, hace unas horas que Bartolomé Mitre, desde ayer, bueno, está internado nuevamente aquí en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. ¿Qué sucedió en el último tiempo, en realidad? La salud de Bartolomé viene muy frágil, él ha pasado un trasplante, tiene varios estén, ha sido operado de la cadera varias veces, y en los últimos meses, incluso esta situación es conocida a través de Neki, ha padecido algunas infecciones. Los otros días estaba internado, pasó algunos días de esta semana en su casa, donde permanecía en una internación domiciliaria todavía, pero la condición se agravó en las últimas horas y por lo tanto tuvo que ser internado nuevamente. Esto es lo que reflejábamos, la salud de Bartolomé, que es frágil, tiene 78 años, ha pasado por todos estos procesos que te digo, entre otros, por lo menos los que se conocen, y está internado, acompañado de Neki en todo momento, que ha sido quien muchas veces ha llamado a la ambulancia, o incluso se ha trasladado con él en todo momento. Recordamos también el contexto donde Neki venía trabajando en el programa de Ángel de Brito, y también decidió renunciar en los últimos días, como para estar más encima de su marido, acompañándolo en este momento de difícil salud. Si te parece, Susana, seguimos desde acá, esperando si hay alguna novedad, alguno de los familiares, mismo Neki, si está aquí en este lugar, acompañándolo, por si quiere hablar con nosotros. Obvio, gracias, Pablo. Tenemos entendido que está por precaución en terapia intensiva, porque el tema era el estado febril, los trasplantados tienen estas cosas de recaídas, pero bueno, le mandamos un beso enorme, estuvimos con Esmeralda Mitre, y hablando de todo un poco, por supuesto, ¿no? Claro. Vamos. En estos días se conoció al final la renuncia de Neki al programa de Ángel. ¿Hablaste con ella, me imagino? Sí, hablé, está muy bien, está muy feliz, está más feliz que nunca que se fue. Ahora está acompañando a tu papá. Sí, está acompañando a tu papá, a la familia, a sus hijos, a mi hermano. Así que, bueno, yo la adoro, me parece una muy buena decisión, y es la decisión que todos queríamos que tome. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no les gustaba? Y no, porque se había descontrolado todo, no la habían tratado bien, no estaba tratada bien, así que mejor. No por Ángel, pero... No, me han puesto agradecido con Ángel. Ángel no tiene nada que ver, sí. ¿Tú serías panelista? No. ¿No te gustaría? No. ¿Te lo han ofrecido? Sí, sí, soy actriz, no podría, no tengo tiempo de ser panelista, y además no es mi profesión, sino... Bueno, pero estuviste muy divertida en todos los programas que te invitaron, así que podría ser. Una cosa es que hago notas, me hacen notas hace mucho tiempo, y las hago y me encantan. Otra cosa es ser panelista. Yo sé de las personas que hacen, los panelistas como que hablan de los que hacen, que está muy bien, pero yo prefiero hacerlo que... Ni en vocación, soy actriz, y tengo que hacer lo que tengo que hacer. No puedo hacer otra cosa que no es lo mío, porque me muero. El tema de Neki, volviendo un poco, por el audio ese que se había filtrado en un momento, haciendo unas declaraciones en los últimos días, ¿se mostró un poco arrepentida? No, para nada. Se mostró un audio de la verdad de esa mujer, que fue de lo peor, con mis hermanastros de los hijos de Neki. Yo fui testigo de todo lo que hizo la madrastra de los chicos. Una mujer muy mala, muy mala persona. ¿Cómo está el tema de Neki? Pero peor, como nunca vi a alguien tan mal. ¿La sucesión sigue en estos momentos? Sí, está en una... Está en litigio, podemos decir. No puedo hablar. No puedo hablar del tema de ellos, porque no es un tema de ellos. Gente que yo amo, Miguelito, Luisito, son como mis hermanos para mí. Bueno, muy bien. Está toda la familia en situación caótica. Son épocas, a veces vienen todas las malas juntas. A veces, claro. Exactamente. Esmeralda da a entender que, en realidad, la renuncia no tiene que ver con la salud de Bartolomé, pero también por la mala relación que tenía con algunas compañeras. Lo deja bien claro en la nota. Igual, me estuvo muy claro. Incluso cuando se despidió del programa, estuvieron hablando, hubo nuevamente una discusión. La verdad que transitando un problema personal tan severo como el que está transitando Neki, que es la cuestión de la salud de su marido, y además la situación de su hijo, que ha sido amenazado, los problemas con Ana Rosconi. Y en medio de todo eso, llegar a un lugar de trabajo y encontrarte con conflictos, la verdad que no suma. Resta mucho. Y por eso es que la familia le ha sugerido, bueno, que renunciara. Y la derecha, Neki, de dejar el trabajo puede, y acompañar a su marido, y contenerlo, y está bárbaro eso. Poder hacerlo está muy bueno. Así que toda la derecha, Neki, para que haga eso familiar. Tampoco Ana Rosconi la está pasando bien, porque la habían designado madrina de un lugar solidario, la levantaron. Bueno, ahí Esmeralda se expresaba al respecto. Esmeralda habló sobre el tema de Ana Rosconi recién, bueno, diciendo que ella había presenciado un montón de situaciones adversas para sus hermanastros. Claro. Dice completamente que es una mala mujer. O sea, nosotros no teníamos idea, porque era una persona pública que conocíamos de las galas. Pero lo que está saliendo a la luz es fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.